Bésame, bésame, mi amor Sí, sí, sonrisas Música Ella me mira a los ojos y quiere descubrir Si hay otra chica en mi vida, me hará sentir más feliz No me mire con desprecio, si sabes que soy para ti Nunca me miguen mis besos, sin eso doy morir Sí, sí, sí Bésame, bésame, no me digas no Bésame, bésame, mi amor Bésame, bésame, te pido por favor Bésame, bésame, mi amor Por más fuerza, bésame, sabrina Bésame, 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 mi amor Algún día llorando Bésame, 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 mi amor Y un día pagarás tu dolor Por más dolor Música Y cuando llegue el día A parte de tu vida Me burlaré de ti Música Será la revancha de mi amor Así como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Corazón, corazoncito Hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo No quiero verte llorar Música Sé que estás lastimado Por ese amor que mintió Y te sientas defraudado, defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se nota en tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón Corazoncito mío No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón Corazoncito mío Música Música No te sientas perdido, corazón Música 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 Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Búscame que yo sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Búscame que yo sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Yo bien ya sabes yo soy tu amigo Llámame por favor que te necesito Llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo estoy herido Que me muero si no vuelves pronto mi amor Yo bien ya sabes yo soy tu amigo 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 Dejo de cada día más, por el daño que me has hecho Por el daño que me has hecho, algún día lo vas a apagar Maldita traicionera, maldita traicionera Yo cambiaré tu nombre, te llamaré putera Maldita traicionera, maldita traicionera Yo cambiaré tu nombre, te llamaré putera Maldita traicionera, maldita traicionera Tuviste, a un baile yo fui, me perdía con ron Tratando de olvidar, las guitarras con dolido compás Y versos de dolor, decían siempre así Nunca, nunca la olvidaré Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero un grata Otro así te pagará Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero un grata Otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar, pero es inútil que borracho Más y más me dé acordar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré, lloraré por ti Con amor para Isabel Caricia Provitango Bailable Aún más lejos, el mejor